Somos el país más viral en todo el mundo en cuestión de minutos. Ecuador en una guerra interna contra los grupos catalogados como terroristas. Tras el nuevo decreto de Daniel Novoa, los militares tienen como principal objetivo neutralizar a los grupos terroristas identificados y escritos dentro de dicho documento. Así están las cosas al momento. Fuerzas Armadas y Policía Nacional con todos los medios materiales y de personal disponibles han ocupado y están realizando ingentes operaciones contundentes a lo largo de todo el territorio nacional. Con estas medidas hemos logrado los siguientes resultados. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que se habían fugado. Hemos capturado 195 vehículos que habían sido robados. Así como 9 embarcaciones, 19 equipos de comunicación y 23, perdón, 230 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. De acuerdo a lo que nos ha manifestado el SNAI, no existe ningún rehén que haya sido asesinado. El atentado y violencia generado en un canal de televisión en señal abierta, el violentar universidades, el saquear centros comerciales, coches bomba, pirotecnia y más eventos sucedidos es lo que han vivido los ecuatorianos este 8, 9 y parte de este 10 de enero. Según informes del SNAI, existen 139 personas entre guías penitenciarios y personal administrativo aún retenidos en 5 cárceles del país. Luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman y no se les había puesto nombre ni determinación. Estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando vivimos en un estado de conflicto, en un estado de guerra, aplican otras leyes. Sin duda alguna, la unidad del país es primordial en estos momentos para acabar con una crisis que ha agudizado en tan solo la segunda semana de lo que va del año. ¡Gracias!